A ver la foto de perfil, a ver, a ver Oh, mirá, riquísimo, es como a veces, mirá que bien, está con, muy bien, muy bien Llama, llama a Waldo, ahí va Waldo, ahí va Waldo que estaba con el segurísimo Waldo, vení papi, Waldo, vení, sí, Waldo Vení, Waldo, vení papá, vení, vení, vení Agarró con risa, están agarrando todo con la con risa Ay, 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 sí, 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 sí ¡Tropezó! Vamos todavía ¡Tropezó! ¡Sí! Muy bien, eh Bravo Se lleva el lente, ven qué lindo, qué bien, Waldo, mirá a RF, espectacular Mirá Mirá vos Ahí estaba, ahí se corniza también Fíjate, mirá qué lindo Y queda así, señores No vuelve No vuelve a su cosa original Mirá, mirá qué bien Hoy lo tiró todo El aplauso grande Muy bien, eh Ahí está el aplauso grande para ellos ¡Ay, ay, 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 ¡Gracias!